Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Hugo Sánchez y estamos en la pole party. Como pueden ver, estuve en una conducción. En fin, estamos todos pasándose de la chido el día de hoy. Ahí pueden ver cómo está el ambiente. Ahí está Alfonso, que también está tomando sus fotos. Un saludo, papá. Están en la fiesta. ¡Cállate! Ayose, no, el sello. ¡Foy Carlos! ¡Foy Carlos! ¡Lívalo, p***! ¡Esta! ¡Ven a mí! ¡La creen un poquito las canciones! ¿Esto, Char? ¿Esto, es esto? ¡Esto! ¡Esto, es esto! ¡Abra,bra! ¡Al reto! ¡Melo! El agua ¿Estás grabando? Para toda la gente que nos está viendo a través de Youtube en la página de Lugo Sánchez Vamos a decir que estaba bien padre aquí en toda la raza Pentejando el aniversario del sello Los 18 años que tiene ya como... ¡Vamos! Contra agua A toda la gente que siempre nos viene en los videos A todas las fanáticas de los teleshows, de los musicales, de AngelPay De los sencillos, a todas, muchas gracias Los cremos mucho ¡Vamos! 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 ¡Vamos!